Una nota, vamos adelante con ella. El ranking de eficacia legislativa elaborado por la ONG Reflexión Democrática revela que congresistas en ejercicio son considerados los más eficientes según la cantidad de iniciativas legislativas aprobadas y convertidas en ley. El primer lugar con 87% de eficacia lo ocupa el congresista Fernando Andrade con 7 proyectos de ley presentados y 6 convertidos en normas. Cuando tú presentas proyectos que son efectivos y tienen la aceptación de todo el pleno y se convierten en ley, eso es lo que está resaltando. El segundo lugar lo ocupa el parlamentario de Fuerza Popular, Renzo Reyardo, quien presentó 16 proyectos y 10 de estos pasaron a ser leyes. Del otro extremo, 29 congresistas obtuvieron 0% de eficacia porque ninguna de las pocas iniciativas que presentaron se aprobó en el legislativo. En el último lugar de escala, por no haber presentado ningún proyecto, se ubican la parlamentaria fujimorista Marta Chávez y el congresista oficialista Emilio Apaza. Para algunos parlamentarios, este ranking carece de relevancia. Decir que un congresista es más eficiente que otro porque aprueba proyectos de ley y el otro no tiene proyectos de ley es totalmente inapropiado. Vamos a trabajar más y como fuerza de mayor poder vamos a activar mayor el trabajo. Los parlamentarios aseguraron que trabajan por el desarrollo del país y no en función de encuestas.